Nada nos hiere tanto como hallar una flor sepultada en las páginas de un libro. La lectura calla y en nuestros ojos lo triste del amor humedece la flor de una antigua ternura. Como ustedes han visto, señoras y señores, hay tristeza también en esto de las flores. Claro que en el clarísimo jardín de abril y mayo todo se ve de frente y nada de soslayo. Es uno tan jardín entonces que la tierra mueve gozosamente la negrura que encierra y el alma vegetal que hay en la vida humana crea el cielo y las nubes que inventan la mañana. Estos mayos y abriles se alargan hasta octubre. Todo el valle de México de colores se cubre y hay en su poesía de otoñal primavera un largo sentimiento de esperanza que espera. Siempre por esos días salgo al campo. Yo siempre salgo al campo. La lluvia y el hombre como siempre hacen temblar el campo. Este último jardín en el valle de octubre tiene un profundo fin. Yo quisiera decirle otra frase a la orquídea. Esa frase sería una frase lapidia. Más tengo ya las manos tan silvestres que en vano saldrían las palabras perfectas de mi mano. Que la última flor de esta prosa con flores sea la un pensamiento. Quiero de pensar lo que siento al sentir lo que piensan las flores. Los colores de la cara poética los desvanece el viento que oculta en jacarandas las palabras mejores. Quiero que nadie sepa que estoy enamorado. De esto entienden y escuchan solamente las flores. A decirme acompañe cualquier lirio morado. Señoras y señores, aquí hemos terminado. El Señor es un omnipotente. Gracias.